eso es un problema y la banca dominicana tiene que resolver eso porque no podemos estar toda la semana santa con ese relajo un misterio que la banca dominicana tiene que explicarle al usuario banco popular van reservas de seguro que a usted le pasó que el jueves usted fue a hacer una transferencia bancaria de manera ingenua y solicitó la opción de transferencia instantánea y le salió un mensaje una notificación que decía que las transferencias hechas después de después de la una de la tarde se iban a reflejar a partir del lunes usted imagina que por la semana santa pero por si le queda alguna duda o si le quedaba un poquito más abajo se le dice que sí que debido al azueto a los horarios no laborables etcétera ese dinero va a caer el lunes el próximo lunes laborable que sería el 18 y usted se dice pero ven acá y es que los sistemas informáticos de los bancos dominicanos son católicos y es que esos sistemas son digamos tan creyentes como el dominicano más católico que pueda existir en particular no encuentro explicación para eso admito que no manejo ese tema pero si sé al igual que todo el mundo que existe la informática existe la computación en nuestro trabajo precisamente para que trabajen entre otras cosas cuando nosotros no estamos trabajando no sólo para asistirnos en el trabajo con las distintas plataformas que si microsoft word que si office o cualquier otro software se supone que eso trabaja de manera continua se supone que una computadora no se detiene se supone que una computadora no trabaja por criterio de folklore se supone que un sistema informático es lo que se conoce en inglés unstoppable indetenible trabaja las 24 horas los 7 días los 365 a su vez que componen un año no sé por qué ahora la verdad es que eso trae mucho malestar a nuestra vida cotidiana porque nosotros tenemos que estar por tal o cual razón transfiriendo haciendo pagos ya sea que a un familiar o incluso a un empleado etcétera no se detiene la dinámica económica por el asueto de semana santa al contrario el hecho de que tengamos que desplazarnos hacia el interior la gente que prefirió ir a un hotel aquellos que fueron a las terrenas los que y los que se fueron por la playa para evitar el tapón etcétera el dolor de cabeza de dunia de wind como sea tenemos que estar constantemente haciendo transacciones bancarias y por lo tanto no podemos tener dinero enganchado esperando a un lunes eso es un problema y la banca dominicana tiene que resolver eso porque no podemos estar toda la semana santa con ese relajo porque esto no pasó esta semana santa pasó la pasada y la que se dio antes de la pasada etcétera tenemos ya varios años con este show no podemos transferir dinero un jueves a las dos de la tarde porque el sistema se fue de vacaciones porque la computadora se fue para las terrenas o para punta cana sea cual sea la limitación técnica y o humana que impide que un dominicano pueda transferir su dinero como dios manda las 24 horas durante el jueves viernes domingo sábado domingo santo eso hay que resolverlo como es eso que la banca dominicana va a parar las transferencias de dinero todo ese fin de semana largo hasta el lunes laborable no eso crea un malestar social incluso pudiese incentivar hasta la delincuencia porque hay mucha gente que sabiendo esa limitación lo que hace entonces es que anda con dinero en el bolsillo y ustedes pueden estar seguros que los delincuentes ya se saben esa hermenéutica porque para hacer el mal no se necesita ser un genio todo lo que hay que hacer es seguir el rastro del dinero yo hago este comentario con la esperanza de que se haga viral para que la próxima semana santa ya la banca dominicana esté advertida y resuelva ese problema no sé si tenemos que tocar la puerta del banco central o de la superintendencia de bancos para que se haga algo pero mientras tanto para comenzar a presionar para que la próxima semana santa un viernes santo usted pueda contar con una transferencia instantánea sin problemas vamos a comenzar a multiplicar la voz en torno a esto ese relajo no puede seguir eso es una mediocridad del sistema bancario dominicano en cuanto a la calidad de su servicio yo soy cliente del banco popular muy satisfecho pero en ese punto en específico en donde también están metidos otros bancos ahí la banca le está quedando a deber a sus clientes hay que resolver eso no es excusa un sistema porque es bueno que se sepa que esa estructura de software la pagamos nosotros inversiones de las empresas así pero inversiones que luego ellos calculan en cuanto invirtieron en cuanto invirtieron en eso y de cara al servicio que eso representa comienzan desde luego a calculárselo y a cobrárselo al cliente por lo tanto ese sistema deficiente en semana santa lo pagamos nosotros o sea que esa mediocridad se paga con nuestros bolsillos en el sentido de que esa estructura no existiese si no fuese contemplando la posibilidad directa de que los servicios que desarrolla se nos cobren a nosotros los clientes pero eso no está mal eso es capitalismo el punto es que ya que nosotros estamos pagando esa inversión caramba que se haga bien que no sea un asunto mediocre y que la próxima semana santa el bendito sistema no se vaya de vacaciones vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto pero justo antes recordarte que farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en puerto plata los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y abierta del lunes a domingo farmacia medicare gbc la farmacia de nosotros los dominicanos energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una inversión una solución para toda la vida veinticinco años de garantía ser solar número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente la energía solar ahora sí los clasificados de impolíticamente correcto recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de de venta de de casa de carro etcétera al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos y ahora precisamente desde ese número nos llega miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la fiscalía de santo domingo este más de mil cien metros que están disponibles y a la venta atención ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta ahí se puede colocar o se puede dirigir un centro comercial o una casa de tres plantas etcétera mil cien metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación y vámonos ahora con los vehículos esa mercedes-benz cuatro cincuenta del año dos mil quince año dos mil quince en excelentes condiciones miren ahí las fotos hablan por sí mismas precio para que te la lleves precio anti rebaja treinta y dos mil dólares en los clasificados de impolíticamente correcto pero si lo tuyo es la lexus mira esa que tenemos ahí año dos mil veintiuno esa lexus que es la versión de lujo de la toyota mira por fuera el interior llámanos o escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos si ese si te llama la atención ese diseño para los gustos los colores como dicen por ahí algunos se decantarán por una mercedes otros otros por una lexus y recuerda que tú también puedes escribirnos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que nos hagas tú nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo no tienes que pagar sólo una mínima comisión de venta los clasificados de impolíticamente correcto julio lama y un servidor a neody santos estarán junto a ti en una reunión presencial así que aparta tu cupo ahora mismo al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que conozcas el modelo de negocios tlc uno que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor estamos hablando del total life change julio lama tiene sus oficinas acá en república dominicana y escribiéndonos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos conocerás de qué va este modelo un servidor a neody santos estará también en esa reunión todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo